Hola que tal gente de YouTube, les doy un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la recompensa de Division Rivals y FUT Champions Estamos empezando en la cuenta de Brandon, vamos a ver que le toca esta semanita Los rojitos pues ya un Ronaldo sería el único así como super festejable Un Neymar o algo así, porque ya a estas alturas tiene que salir algo muy top Bueno, Rubén Díaz, dos jugadores del Manchester City Por ahí puede ser una señal, que el otro día vi en una noticia no sea real Que Pep Guardiola dijo que supuestamente el Manchester City es el último club que va a dirigir No lo sé, honestamente no lo creo, yo creo que aunque se vaya del City Años después regresaría, yo creo que se retiraría, así como cuando terminó en el Barcelona Se retiró un tiempo, después volvió a regresar Yo creo que haría lo mismo con el City, es un club con el que ya lleva bastantes años Y no ha logrado ganar la Champions, entonces por ahí aún le falta tiempo Yo creo que no se va a ir hasta que gane la Champions, yo creo que es un reto personal más bien Así que no, yo creo que tenemos para tiempo ahí al... Uy, Stots Para allá, Pep Guardiola, pero de todas maneras habrá que ver No, yo creo que no se retira del todo Uy, aquí Courto ha repetido, eh Uy, 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 se lo vamos a dejar yo creo Porque necesita las medias, entonces lo voy a dejar Posiblemente esté dormido, entonces no sé si va a terminar abriendo sus otros sobres Si no que los habrá él Pero bueno, les vamos a dejar este corto por aquí y vamos a la cuenta de Edu Bueno, ya estamos aquí en la cuenta de Edu, vamos a ver que le toca a él Y como se va comentando, yo creo que no hay técnico que... Muchos técnicos dicen que se retiran, pero se terminan sin retirar porque... O sea, es una pasión eso Es muy poco los técnicos que se retiran realmente Recuerdo por ahí uno del Bayern, que no sé si después regresó Que fue justo el año que llegó Pep Ese año el Bayern había salido campeón Creo que campeón de Champions, Liga y... Tricampeón, algo así Y se retiró el técnico Y creo que era Henke Y no sé si él volvió a dirigir Yo recuerdo que no, no tengo recuerdo de Henke en ningún otro equipo Posiblemente no volvió a dirigir jamás Pero ya estaba muy grande también ese técnico, eso sí lo recuerdo Entonces son pocos los técnicos que vuelven a dirigir después de... De un club y más técnicos tan grandes como Guardiola, Mourinho Esos técnicos quieren estar constantemente dirigiendo Otro caminante, van dos sobres y dos caminantes, suerte de Edu Italiano, portero Donnarumma Donnarumma de nuevo, creo que Donnarumma había salido en los Player Picks Pero no lo tomé Donnarumma, no, portero del PSG Debería salir ya con el PSG No sé por qué no sale todavía con el París Bueno, porque es carta Tots Yo creo que es por eso Evidentemente el Torso no lo van a cambiar de equipo Pero vamos con el pack de 50.000 monedas A ver qué le toca Y de aquí vamos a ir con mi cuenta a ver qué nos toca a nosotros No caminan ni siquiera el pack de 50 Pero le caminaron a los otros dos, así que estuvo bien Así que bueno gente, una vez con esto vamos a mi cuenta a ver qué nos toca a nosotros Bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal Vamos a ver qué nos toca a nosotros Orito uno, otra semana más Así que vamos a ver qué sacamos aquí Son dos Player Picks Igual en los Player Picks ya no me importa mucho A no ser que es algo súper top Alessandrini no está mal Pero voy a agarrar a Davis creo Alessandrini tampoco está tan mal Aquí sí es decisión tal vez difícil Me voy a quedar con Davis Porque Alessandrini tenía el footy Y tampoco lo terminé enterando en SBC Y Di María, este sí está muy bien Yo creo que voy a quitar a Diata Diata no me terminó de gustar Y Di María yo ya lo he probado Y es bastante bueno No están tan mal mis rojitos Esta semana no hay ningún rojito que quiera regresar Los dos yo creo que los voy a usar Son pocos packs Dos packs mega packs especiales Y dos packs de 100.000 Así que con esto vamos a terminar abriendo por aquí Espero que me toquen cositas interesantes Por lo menos alguno que otro caminante Un Player Pick Vamos a ver Vamos a agarrar el media más alta Alec White yo creo que porque es Premier Y puede que cueste más monedas De igual forma ahorita los brillantes La mayoría están muy caros Porque a veces lo requieren en SBC Y como el mercado está con menos gente que antes Están muy caros de precio Así que todos los brillantes se venden a veces Yo los he visto por 2.500 monedas No sé si todavía estén a ese precio Pero el último que los he visto Están por 2.500 monedas Casi todos los brillantes Entonces son bastantes monedas Las que te sacas de esos packs Bueno Caminante Silva No está mal Pero igual ya no vale mucho Silva Vamos a entregar esto Descartarlo Y pues bueno Vamos con los sobres de 100.000 Con esto nos vamos despidiendo gente Díganme a ustedes en los comentarios Que les tocan las recompensas No olviden seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Instagram, Twitter y Twitch Y pues vamos a terminar abriendo Estos dos packs Este es Caminante Tots creo que es Jamaiquino Bailey Si es el único Tots Jamaiquino que hay creo A no ser que haya uno de la segunda de Inglaterra Pero no creo Bailey puede que aún valga monedas No lo sé No lo sé porque tampoco es la carta más Top del universo Uh doble Tots Doble Tots Bueno está muy barato ya Ya no vale nada prácticamente Vamos a entregar esto por acá Y pues bueno Vamos con el último pack Y con esto nos despedimos gente No olviden dejar su like Comentar y suscribirse Para seguir subiendo más videos Y pues bueno Con esto lo dejamos por aquí No mire si era Caminante Vamos a verificar Creo que es Caminante Por cero Uh Ederson Tots Uh esto no está mal Yo lo acabo de comprar hace poquito Y creo que Yo cuando lo compré Me costó creo que 70.000 monedas Y lo compré la semana pasada Para darle link a mi Eder Militao ahí Así que algo debe valer todavía Ese Eder Ederson Sí 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 60.000 monedas Está caro Está bien Está caro para esta altura Obviamente No es como que valga 100 200.000 300.000 monedas Está caro Para lo que es ahorita Los precios que están muy baratos Lo voy a poner 54 Para que Un 53 Para que se venda rápido No quiero ya deshacerme de él Y pues bueno gente Hasta el video de hoy Y hasta la próxima Chau Gracias.